Haz de tu pasión tu profesión con la Universidad Manuela Beltrán. En el Diplomado de Introducción al Estudio Biométrico, conocerás los alcances de las aplicaciones biométricas y emplearás técnicas de verificación de personas mediante rasgos físicos o comportamentales. Aplicados a teléfonos inteligentes, lectores biométricos avanzados para lectura de iris, huellas dactilares y firma digital. ¡Matricúlate ya! ¡Suscríbete al canal!